Hoy, 25 de febrero, se cumplen 40 años del Estatuto de Autonomía. Cuatro décadas de derechos y libertades recogidas en un texto que declara la soberanía y autonomía de esta tierra. Un proceso complejo que se dilató, dada la integración de dos regiones históricas. ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz día del Estatuto. Ayer se celebró el acto oficial en las Cortes y hoy los sindicatos hacen el suyo, bajo el lema en defensa de nuestro Estatuto de Autonomía. Vamos en directo hasta Valladolid. Fran Calvo, ¿qué es lo que se ha reclamado aquí? Los sindicatos, junto a una decena de organizaciones sociales, han reivindicado con este acto el cumplimiento de todos los artículos del Estatuto de Autonomía. Han puesto el foco en el retroceso de los derechos sociales y, según dicen, en el desmantelamiento del SERLA. También afirman que sus reivindicaciones se van a trasladar a las calles en los próximos meses y que lucharán porque la celebración de Villalar se mantenga en esta localidad. En 40 años de vida, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León acumula tres reformas a su espalda, en las que se han ido asumiendo progresivamente las competencias de educación, de sanidad o de servicios sociales. La nuestra fue la última norma básica en aprobarse en España después de un difícil encaje de identidades. Defensa invertirá 40 millones en formar la primera unidad de drones del Ejército destinada a Leóni, que estará disponible en 2025. Serán medio centenar de aparatos que ayudarán a labores de emergencia. Mónica Murciego. Sí, ese destacamento tendrá en torno a un centenar de militares con cinco unidades operativas. La UDRUME, como se le conocerá, es sin duda un salto cualitativo en la respuesta ante las emergencias. Y era fundamental que se ubicara junto a uno de los batallones de la UME, como el de Ferral del Bernesga, el más activo de España, por su área de intervención en todo el noroeste del país. Aquí en León, además, el Ejército tiene un entorno estratégico con un aeródromo militar, otra unidad, el Regimiento de Inteligencia, el GROSA, y un espacio aéreo idóneo para realizar operaciones. Una formación básica para poder actuar en todas las emergencias y luego, aparte, tendrán una formación específica para manejar estos drones. Frío intenso a lo largo y ancho de la comunidad. Hay avisos por mínimas de entre 6 y 10 grados bajo cero y las provincias de Burgos y Soria serán las que más lo sufran. Esta tarde, llegarán nubes con algunas precipitaciones débiles. Por cierto, esta madrugada, en San Pedro Manrique, en Soria, se ha registrado la temperatura más baja del país, con 14 grados bajo cero. Con este frío, cuesta más calentar los hogares estos días. Elena Rodríguez, ¿cómo lo afrontan los ciudadanos? Con temperaturas bajo cero, son muchos los que están tentados a subir el termostato en casa, pero más del 90% de los castellanos y leoneses se mantienen en esos 19 grados de máxima. El motivo, dicen, el incremento en el pago de las facturas. Les hablaremos de un estudio del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, que aclara a quién habría que vacunar con prioridad ante un nuevo broto de viruela del mono. Esta semana conocíamos la aparición de una variante más peligrosa. Los segmentos de 50, 60 y 70 años tienen anticuerpos y están protegidas frente al virus que causa también la viruela del mono. La Muestra de Cine Internacional de Palencia arrancó ayer de forma oficial con la gala inaugural y la proyección de Suro, aunque su programación comenzó el pasado lunes y se prolongará hasta el próximo sábado con 81 proyecciones y unas cuantas actividades complementarias. Castilla y León cumple hoy 40 años como comunidad autónoma. Los inicios no fueron sencillos y culminar el Estatuto de Autonomía llevó varios años y una compleja negociación entre el PSOE y la UCD, las dos fuerzas mayoritarias del momento. Tanto es así que el texto se cerró en 1981, pero su tramitación tuvo que esperar un poco más. Andrea Magdalena. Sí, en 1981 se definió el texto del Estatuto de Autonomía, pero no fue hasta el año 83 cuando se aprobó en el Congreso. La nuestra fue la última norma básica que salió adelante en España y se hizo por la vía lenta. Tenía la dificultad además de integrar a dos regiones históricas con un marcado peso identitario. Hoy se cumplen 40 años del Estatuto de Autonomía y este acumula tres reformas a su espalda por las que se han ido asumiendo competencias en materias de educación, de sanidad o servicios sociales. También alguna fallida como la gestión del Duero en el año 2007. Así recogieron los periódicos de entonces el nacimiento de la comunidad. PSOE y UCD primero en este parador de Tordesillas y luego al más alto nivel en Madrid. Propiciaban un acuerdo al que León y Segovia se resistieron hasta el final. Un texto en el que participaron políticos como Gregorio Peces Barba, pero también expertos. Lamentablemente asesinado Paco Tomás y Valiente, que luego fue presidente del Tribunal Constitucional, participó. Desde su aprobación el Estatuto se ha reformado en tres ocasiones. En 1999 sumó las competencias de educación, sanidad o servicios sociales. Han sido pasos paulatinos los que se han producido en la construcción de la España autonómica, pero que en su valoración global yo creo que es de satisfacción colectiva. Reformas siempre desde el consenso. Es tan importante el texto que exige un acuerdo entre los partidos mayoritarios. Como la de 2007 defendida así en el Congreso por las dos ex vicepresidentas. Los castellanos y los leoneses con este magnífico estatuto. Pidiendo lo que le corresponde, ni más ni menos. En esta Castilla y León se adelantó a otras comunidades con una Carta de Derechos Sociales, la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Consejo del Diálogo Social. En el haber de estas cuatro décadas esos avances. Indudablemente a mejor, en calidad de vida, en esperanza de vida. Pero también debes, como la pérdida de habitantes o los desequilibrios territoriales. ¿Hasta cuándo vamos a poder sostener una estructura municipal con ayuntamientos cuyo presupuesto no da para pagar al secretario? Asuntos que remarca quien fuera padre del estatuto requerirían de un consenso ahora imposible. Nos subimos a la máquina del tiempo para preguntar cómo éramos en 1983. Yo era muy moderna, hija. Yo enseñaba mucha pierna, como si derzó mucha pierna y mucha pechera. Cardaos, ¿sabes? Las sombreras, los cardaos. Pero no solo la estética. Una barra de pan costaba 15 pesetas y 250 ir al cine. Casamos en el 83. Tenía suficiente para comprarse su piso en 14, 15 años. Empezamos a disfrutar de los 30 días de vacaciones. Se vivía mucho mejor. Había dinero y se gastaba. Aunque la economía no era tan bollante en el campo. Arruinado, un agricultor medio arruinado que sacábamos justo para comer. Solo había una tele donde se vio el 12 a 1 de España-Malta. Señor, señor, tal. Alucinante. El Renault 9 era superventas. De aquellos viejos, del metal muy bonito. Y Michael Jackson también hacía historia. Thriller, na, na, na. Una juventud diferente. No había móviles. En el húmedo no había cortos, ni cañas. Una cerveza para dos. Arritmo de pop español. En tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Letras y vivencias que no hemos olvidado 40 años después. Para celebrar este 40 aniversario del estatuto, los sindicatos, junto a una decena de organizaciones sociales, han celebrado hoy un acto en Valladolid. Consideran que la norma forjada desde 1983 está en peligro y que van a luchar en la calle por su cumplimiento. Fran Calvo, volvemos contigo para saber qué es lo que están reclamando. Sí, los sindicatos reivindican que no se dé un paso atrás en políticas de género y que se mantenga el diálogo social. Además, aseguran que la verdadera celebración del aniversario del estatuto se ha hecho hoy y no ayer, porque dicen que el acto en las Cortes quedó deslucido con la ausencia de todos los expresidentes de la Junta, salvo Demetrio Madrid, que también ha estado hoy aquí presente. Asimismo, los sindicatos afirman que todas estas reivindicaciones se van a trasladar a las calles durante los próximos meses. Para los sindicatos está en peligro el cumplimiento del estatuto, desde el diálogo social hasta las políticas de igualdad. Estamos en una comunidad semi-intervenida y además a eso hay que juntarle que hay aproximadamente unas cinco artículos del estatuto de autonomía que no se están cumpliendo, sobre todo los relacionados con los derechos sociales. Lo único que hacen es retrasar el avance económico, social y desde luego de aquellos más desfavorecidos. Por lo que aseguran que seguirán luchando en la calle para reivindicarlo. Lo que nos estamos jugando en estos momentos en Castilla y León es una pérdida de democracia, una pérdida de libertades y una pérdida de derechos que hemos conseguido luchando día a día en los últimos 40 años. Su próxima cita será en la campa de Villalar, exigiendo que se mantenga la celebración del Día de la Comunidad. La Unidad Militar de Emergencias ha creado una formación de drones que trabajarán para operar en situaciones límite por tierra, mar y aire. Esta unidad, aún en desarrollo, estará operativa en el año 2025 y se instalará en la base del Ejército de Tierra de León. Mónica Murciego, cuéntanos. Sí, compartirá cuartelamiento con el V Batallón de la UME en la localidad leonesa de Ferral del Bernesga, donde ya hay medio millar de soldados y con un entorno estratégico por instalaciones como el Aeródromo Militar de León, dependiente del Ejército del Aire, y otra unidad de regimiento de inteligencia. La UDRUME va a ser una unidad con 55 drones y un contingente de 100 militares de élite en estos sistemas no tripulados que actuarán en situaciones de emergencia y grandes catástrofes. Se calcula que esté a pleno rendimiento en 2025 tras la inversión de 40 millones que va a invertir el Ministerio de Defensa, que incluyen también un centro de formación para estos militares en el pilotaje de esta tecnología. Así como van a ver, trabajan estos drones ya en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. En apenas unos años han pasado de ser juguetes a herramientas esenciales para afrontar determinadas situaciones. Por eso, la Unidad Militar de Emergencias ha creado la UDRUME, una unidad específica de drones que aportará nuevas utilidades. El mapeo 3D, las cámaras hiperspectrales que aportan nuevas imágenes y la detección de sustancias químicas, radiológicas o biológicas. Se ubicará en León, concretamente en la base militar Conde de Gazola. Esta unidad contará con drones para operar en tierra, mar y aire y unos 100 efectivos. A finales de este año empiece ya a funcionar la Unidad operativamente y que a mediados del año 2025 ya esté la capacidad operativa totalmente funcional. Disponemos de drones para búsqueda en grandes áreas, drones para vuelo nocturno, mapeo 3D y de cartografía y un drone para espacios confinados. Nos subimos a uno de esos drones. Así se realiza la búsqueda de una hipotética víctima a la que se localiza y facilita un kit de emergencia. Se han utilizado en escenarios como el Volcán de la Palma y en otros que nos tocan más de cerca en Castilla y León, como son los incendios forestales. Nos encargamos de intentar delimitar ese incendio, sacar una perimetración que ayude al mando y gestión de la emergencia y damos seguridad al interviniente. Nuevas incorporaciones a las filas de la UME que ayudarán a salvar más vidas. Después de las últimas nevadas, lo que ha llegado para quedarse es el frío. La mínima de todo el país se ha registrado esta madrugada en San Pedro Manrique, en Soria, con 14 grados bajo cero. Mucho frío que se va a intensificar, Lidia Bartolomé, durante este fin de semana. Sí, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados los avisos amarillos en toda la comunidad por bajas temperaturas. Las mínimas no superarán los menos 6 grados. Además, en algunas zonas de Burgos y Soria, los termómetros caerán hasta los 10 grados negativos. Ya ven, parece que todavía queda mucho invierno por delante en Castilla y León. De hecho, la EMED mantiene la alerta meteorológica por bajas temperaturas en toda la comunidad durante el día de mañana y el lunes. Bueno, pues este frío hace complicado cumplir con esos 19 grados del plan de ahorro energético del gobierno. Está destinado a comercios, transportes u oficinas, pero también se recomienda para los hogares. Aquí en Castilla y León estamos acostumbrados a las bajas temperaturas, pero hay días como el de hoy en el que se hace complicado cumplir esto. Elena Rodríguez. Estamos más acostumbrados, pero no nos libramos de abrigarnos cuando salimos a la calle. ¿Qué hacemos cuando volvemos a casa? Pues encontramos dos opciones, los que se desabrigan y suben el termostato o los que todavía se quedan con el jersey puesto. Y es que solamente un 8,7% de los castellanos y leoneses no tienen una temperatura adecuada en casa. Salimos a la calle y coinciden. Lo ideal serían los 21 grados. Con temperaturas bajo cero, cada uno lleva el frío como puede. Pero, ¿y en casa a qué temperatura ponemos la calefacción? A 21, 22. No más de 21 grados. 18, 20 grados. Según el gobierno central, lo ideal en los domicilios para ahorrar energía son 19 grados. Yo no, 22 grados y medio tengo en mi casa ahora mismo. 21 hacia arriba. Un poquito más. Para estar algo más cómodo. Cuando llegamos a la vecina hacemos pa, 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 pa y llega a veintitantos. Castilla y León es una de las comunidades que más obedece la normativa según el Ministerio para la Transición Ecológica. Solo un 8,7% tiene una temperatura inadecuada en sus viviendas. Tampoco hay que subir demasiado, hay que ahorrar. Está bien así. Nuestra casa no, porque la tenemos bastante bien acondicionada. Y es que si subimos mucho el termostato podemos llevarnos un susto en la factura. Se nota bastante. Está barato el gas. Lo malo es que viene ahora primero si hay que volver a pagar. Unos 19 grados de máxima que sí son obligatorios en los comercios. Donde más lo notan restaurantes y tiendas de ropa. Lo primero es el medio ambiente. Hay que ahorrar energía. Así que a la temperatura que tenga que estar. Pero también el pequeño comercio ha notado un descenso a las ventas a consecuencia de la temperatura en sus establecimientos. Ha bajado mucho, mucho, mucho. Los edificios estos, sobre todo antiguos, se quedan muy fríos. Al final yo pongo la temperatura a la que me da la gana. Por suerte o por desgracia, solo quedan 25 días para despedir el invierno. De las temperaturas han estado y están muy pendientes las granjas avícolas de la comunidad. Hace un año el sector alertaba de que el aumento de los precios en electricidad, gas o alimentos ponía en peligro su continuidad. Pues bien, ahora los datos confirman que de 938 granjas de estas aves tuvieron que cerrar 86 en 2022. Eso se traduce en que se han dejado de criar cerca de 3 millones de animales. El pienso, el combustible, la electricidad, todo ha subido notablemente de precio en el último año y esto ha hecho incrementar hasta tal punto los costes de producción que en algunos casos las granjas avícolas no han podido soportarlo y han tenido que echar el cierre. En otros casos se sobrevive reduciendo los márgenes de beneficios. El incremento de los costes de producción ha afectado a todos los sectores de la economía, también a la producción avícola. El precio de los piensos ha sido bestial, un 65% el año pasado, más la electricidad, más la gasolina, más los plásticos, o sea, todos los... han subido muchísimo. Esta empresa familiar, que se dedica además a la elaboración y distribución del producto, ha visto subir incluso los precios de los envases. Ahora los costes de producción son mucho más altos y solo han podido repercutir ese aumento en parte. No tanto como deberíamos, pero el resto lo ha asumido la empresa, es decir, ganamos un poquito menos y bueno, al ser una empresa familiar y demás lo que hacemos es cobrar un poquito menos. Aquí apostaron por la producción ecológica y creen que ha sido clave para sobrellevar la crisis de precios. A medio plazo es el futuro. Bueno, o hay una beta donde las pequeñas explotaciones se pueden mantener. Pero quienes peor lo tienen son las granjas de producción industrial. En el último año han cerrado el 9% de las explotaciones de Castilla y León. Según la Asociación Defiende Tu Avicultura, los primeros en cesar la actividad han sido quienes tienen naves en alquiler. Quienes son propietarios, sujetos a un crédito, intentan aguantar como pueden. 57.000 fueron los casos de viruela del mono que se contabilizaron en el conjunto de países en el año 2022. En España se dieron casi 7.500 con la mayor tasa de infección europea. De estos, más de 7.000 se dieron en hombres y 166 en mujeres. Aquí en la comunidad se detectaron, lo van a ver, 85 casos. A la vez que hemos conocido la aparición de una nueva variante, más virulenta y con mayor tasa de mortalidad, el centro de gripe revela qué grupos habría que vacunar con prioridad ante nuevos casos. Las personas menores de 50 años están más desprotegidas ante el virus de la viruela del mono, según un estudio pionero. Valorar si las personas que habían nacido en una determinada franja etaria tenían o no anticuerpos debido a que habían sido vacunados contra la viruela. Según el Centro Nacional de la Gripe, serían las franjas más jóvenes quienes deberían recibir la vacuna con prioridad ante nuevos brotes. Los segmentos de 50, 60 y 70 años tienen anticuerpos y están protegidas frente al virus que causa también la viruela del mono. Se debe a que en los años 70 ya recibieron la vacuna contra la viruela común, erradicada de nuestro país hace varias décadas. Fue objeto de vacunación sistemática en nuestro país en los años 60, 70. Ahora preocupa una nueva variante más peligrosa y con una mortalidad del 15% en casos de personas con VIH avanzado. Lesiones en la piel que son ulcerativas y que van progresando por todo el cuerpo y además afecta a los pulmones, intestinos y ojos y que tienen una tasa de mortalidad elevada. En 2022 se registraron en España casi 7.500 casos, 85 en Castilla y León. Sanidad ha activado el protocolo de actuación frente al virus Manburgo tras detectar un caso sospechoso en Valencia en un hombre de 34 años. Los síntomas y la mortalidad es similar a la del ébola. Sanidad dice que por ahora mismo no hay riesgo para la población. Es un virus hemorrágico y con la forma grave cuando va evolucionando sí que aparecen hemorragias y ampollas y ya digo es muy similar tanto en epidemiología, en biología como en sintomatología al virus de ébola. Después de tres días, la Feria Internacional de Tecnología al servicio de los cuidados, FITECU llega hoy a su fin. Un evento que también ha servido de ayuda económica, Pablo Carretero, para una zona castigada por los incendios del pasado verano. Sí, los pueblos de alrededor reconocen que FITECU ha sido un espaldarazo no solamente desde el punto de vista económico, con todos esos alojamientos que ha habido durante estos días, sino también desde el punto de vista turístico, poniendo a lugares como por ejemplo Villar de Ciervos en el mapa. Desde la Consejería de Familia aseguran que se produzca un evento de este calado en Villar de Ciervos significa que se pueden realizar otros de parecidos en el medio rural. Además, recordemos que aquí en FITECU durante todos estos días ha habido expertos de varias áreas tecnológicas, incluida la robótica. Villar de Ciervos nunca había visto el futuro tan de cerca. Estos son solo dos de los droides que se han presentado en estos tres días en FITECU. Están destinados a hacer compañía y se enmarcan dentro de la categoría de los llamados robots sociales. Un robot social es un robot orientado a la interacción con personas y son capaces de establecer una comunicación verbal y no verbal con el usuario. Por una parte está FURJAT. Es un busto con el que se puede conversar. Puedo hablar muchos idiomas. Sí, en otros idiomas, pero también se puede personalizar. De hecho, seguramente en un futuro tengamos ahí la cara de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Y esto lo que nos permite es acercar la interacción al usuario, que no resulte ajena, sino que nos resulte muy cercana. Y también tenemos a Nao, un robot articulado que también es capaz de seguir el contacto visual y reproducir lenguaje no verbal. Su principal cualidad, la libertad de movimientos. Precisamente esa es una de sus características principales, ver cómo él es capaz de bailar, de gesticular y de tener esta interacción mucho más fluida. Sobre todo encaja muy bien con niños y con personas mayores. Aseguran que son robots que simulan el contacto humano, con la diferencia de que no se cansan ni juzgan al usuario. La recién aprobada ley trans llega sumando nuevos derechos a las personas transexuales de España y al colectivo LGTBI. Sin embargo, los mensajes ofensivos han estallado contra esta ley en redes sociales. Así lo señala la Universidad de Salamanca tras un estudio. El 10% del material de Twitter contenía mensajes de odio. La ley trans ha desatado un amplio porcentaje de mensajes de odio en redes. Se estima que casi el 10% de los tuits vinculados contenía mensajes de este tipo. Vuelcan, digamos, opiniones que entran ya en la categoría de discurso de odio a través de las redes o los canales que tienen disponibles. Se han analizado casi 3.500 mensajes que evidencian la polarización. Hay un apoyo masivo a la ley, pero hay un porcentaje pequeño pero muy activo que propaga odio. Y eso es preocupante. Hay que tenerlo en cuenta porque al final sí que está demostrado que la presencia de discursos de odio suele ser predictor de posibles actos violentos. El estudio del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca se completa con cientas encuestas telefónicas que han deparado un 80% de apoyo a la ley, pero porcentajes sensiblemente menores a puntos más polémicos. En el caso de la autodeterminación de género o la inclusión de las personas no binarias, bueno, pues hay pequeñas diferencias que hacen variar un pelín los porcentajes de apoyo. El estudio concluye que son las mujeres trans, antes de género masculino, el principal objeto de discursos agresivos y ofensivos. En Valladolid se ha celebrado el séptimo Seminario Nacional de Criminología y Ciencias Forenses. El Teatro Zorrilla ha acogido el taller de podología forense en la escena del crimen, en el que han podido participar algunos estudiantes de este grado universitario. Los profesionales creen que la pandemia influyó en los delitos delictivos. Sí que hay alguna relación entre la pandemia y el aumento de tipos de delitos o no, pero el problema es saber qué tipos de delitos han sido los que más están influenciados y si la causa procede porque no se han podido realizar unas actividades que se relacionan normalmente o porque estábamos en casa encerrados y es lo que ha podido pasar para que se hayan producido nuevos delitos o nuevas tipologías delictivas que antes no se daban tanto. La ministra de Igualdad confía en que pronto se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno para la reforma de la ley del solo sí es sí. Insiste en que debe haber una respuesta unitaria respetando a la mayoría feminista y manteniendo el consentimiento en el centro. Es muy importante que lleguemos a un acuerdo antes de darle la oportunidad al Partido Popular y a Vox de sumar sus votos para volver al Código Penal de la Manada, al Código Penal de la Violencia o la Intimidación. Hoy en Valladolid dos expresidentas, la de Madrid y Andalucía, se han sentado a charlar sobre el odio dentro de la política, de cómo a veces deriva en acoso y violencia. En este coloquio que se enmarca dentro del Foro de la Cultura han hablado del fuego amigo dentro de los partidos doblemente doloroso. Susana Díaz y Cristina Cifuentes coinciden en que ser mujeres políticas las ha expuesto muchas veces a juicios injustos y machistas. Estas fuerzas políticas se vayan a cenar. Todo lo que envuelve el papel de la mujer en la política siempre tiene un escrutinio social distinto al del hombre. Que insisto, que yo espero que con los años vaya cambiando, pero a día de hoy no. Lo estamos viendo en primeras ministras en el mundo, ¿no? Que se le juzga absolutamente todo. Estar en la diana es que tus hijos adolescentes no puedan salir de casa porque tienen un grupo de personas que les increpan en el portal de tu casa. Estar en la diana es recibir cientos, miles de amenazas de muerte, incluso de violación. A través de redes sociales. Tras un año de guerra en Ucrania, el presidente Zelensky ha valorado positivamente el plan de paz propuesto por China y lo considera una buena señal. En su discurso insistió a sus aliados a que hagan los deberes para ganar la guerra. Mientras tanto, el presidente Joe Biden no enviará cazas de combate porque dice que Ucrania aún no los necesita, igual que la Unión Europea rechaza el plan de paz chino. Y en Burgos, decenas de personas se han manifestado por la paz. Bajo el lema, paremos las guerras, han pedido que se acabe ya con la invasión rusa a Ucrania, oponiéndose al envío de armamento a las zonas de conflicto. En Burgos, la universidad se ha convertido hoy en el epicentro de la robótica. Allí, cientos de alumnos compiten con sus robots diseñados con piezas de Lego. Todo un desafío que busca Noelia Ordóñez fomentar habilidades en los pequeños. Sí, más de 250 niños de distintos puntos de España se concentran hoy en la Universidad de Burgos para disfrutar de robótica, ciencia y tecnología. Es la 12ª edición de la First Lego League, cuyo objetivo principal es fomentar las vocaciones científicas en los más pequeños. La robótica cada vez está más presente en los centros educativos y todos coinciden en qué es el futuro. Fomentar la cultura científico-tecnológica entre los chicos. Tenemos también la vocación, que se animen a estudiar carreras científico-tecnológicas. Tienen que estar presentes en todos los colegios, es el futuro, está la robótica en todo, entonces tienen que aprender de ella. Nos gustaría ser ingenieros, entonces pues ya tenemos un paso más hacia el camino de poder estudiar esas carreras de ingeniería. La película Asbestas sigue aumentando su palmarés tras arrasar en los premios Goya. Anoche se llevó el premio César a Mejor Película Extranjera. Su director, Rodrigo Sorogoyen, recogió este galardón de la Academia del Cine Francés. Y la Muestra de Cine Internacional de Palencia alcanza su edición número 32 con 81 proyecciones y multitud de actividades. La reconocida película Suro protagonizó la gala inaugural de este festival, que se prolongará Nacho Blanco hasta el próximo sábado. Así es, una programación amplia, variada y que va más allá de las salas de cine, con exposiciones, talleres y masterclass, entre otras actividades. El buen sabor que dejó Suro y el coloquio previo con sus protagonistas, marcó la apertura de esta muestra que sigue creciendo a pesar de las dificultades. Este año amplía su programación y también su presencia en la provincia. Y aunque también se proyectan largos, está claro que el cortometraje es el rey en un festival que, recordémoslo, sirve de lanzadera en este formato para los premios Goya. Tomen asiento y prepárense para disfrutar del buen cine, porque la calidad es el punto común entre las películas seleccionadas en la Muestra de Cine Internacional de Palencia, ya sean en pequeño o gran formato. Ponemos el ojo, el objetivo, en aquellas producciones que nos han estrenado, mucho más fácil, en el terreno del cortometraje. Y en el caso de los largometrajes, pues es un complemento casi a la programación, pero sí que hay una demanda por parte del espectador de ver otras cosas y este es el marco idóneo, ideal. Aunque el corto es el rey en una muestra que se abrió con la proyección de Suro y la presencia de sus protagonistas, que también quisieron sacar pecho por el cortometraje. Un formato más que tú puedes elegir para explicar una historia, si te conviene explicarla en ese formato. Y hay gente que prefiere quedarse siempre en la realización de cortometrajes y está bien, o sea, no creo que sea un primer paso para llegar al largo, creo que es un formato más. Formamos parte de esa industria, formamos parte como festival calificador de los Goya y creemos que entre todos tenemos que hacer que esa industria sea grande y que dé vida. Dinamiza de hecho la vida cultural de Palencia con multitud de secciones y actividades a pesar de las limitaciones presupuestarias. Crear más secciones, más contenidos, es la manera de crecer y de también sobrevivir. También está en Villamuriel, también está en Guardo, también está en el cine y escuela, también estamos por muchos sitios. Una larga semana de cultura en torno al cine que ayuda a crear escuela y valorar el arte en la gran pantalla. Vale, último que llegue no entra. Venga. ¡Venga! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal, tío? Tú eres el Loren, ¿no? Me flipa tu moto. Hombre, no. Tú dos besas, por favor. Hombre, no. Hombre, no. Hombre, no. Hombre, no. Hombre, no. ¡Gracias!